Los fans de Megan Fox han sufrido un buen susto esta semana. Y es que la actriz sufrió un accidente cuando viajaba con su marido Brian Austin Green por una carretera de Los Ángeles. Según TMZ, el Range Rover que conducía a Fox fue golpeado por un Mini Cooper, cuyo conductor se encontraba ebrio. Al parecer, este invadió el carril contrario y chocó contra el coche de la actriz. El impacto hizo que los dos coches volcaran, pero afortunadamente nadie resultó herido. El marido de la protagonista de las Tortugas Ninja llamó a la policía y consiguieron arrestar al culpable del accidente, un hombre de 37 años de edad y altos niveles de alcohol en sangre. Actualmente, tanto Fox como su marido se encuentran fuera de peligro y han retomado sus actividades.